Un gusto, Pilar del Castillo, para servirte. ¿Cómo estás? Hola, Pilar. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bonito día. Realmente. Pues rápidamente, aprovechando el tiempo, lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿qué estabas haciendo cuando fuiste invitada a este proyecto de La Negociadora y por qué dijiste que sí? ¿Qué fue lo que te capturó del proyecto? Estaba en un viaje con Óscar Aguirre, mi manager, creo que estamos en España o algo así, y me llegó una llamada de Juancho Cardona. Juancho Cardona y Manolo son amigos míos desde hace mucho tiempo. Y Juancho ya me había platicado el proyecto, quién es el director. Hacía muchos años y me dijo que cuando hiciera quería que lo estudiara. Entonces me habla y me dice, ya lo tengo listo, quiero mandarte los capítulos, que los leas y me digas qué te parece. Entonces me los leí y la verdad es que me atrapó la historia. O sea, digamos que es una serie que tiene un poquito de todo, que tiene acción, pero que también pues tiene todo este mundo de los secuestros y demás, y de pronto explosiones y cosas. O sea, tiene una producción espectacular. Pero la historia te atrapa muchísimo por todo lo que va pasando. Entonces quise saber más, y ahora qué va a pasar, y Dios mío, y tal. Así me tenían los capítulos cuando los iba leyendo. Entonces ya cuando regresé a México, hablé con ellos, nos juntamos a platicar del personaje. Me abrieron así, digamos, la puerta en 11-11 para que yo pudiera sentarme en la mesa con los escritores a darle cositas mías al personaje y a poder hacer a Eugenia una negociadora de secuestros más humana. Porque claro, toda esta parte de su vida, de su pasado, se mezcla con su presente y se interpone muchas veces en sus negociaciones. Entonces como para darle como esta parte humana y pues prestarle yo cosas mías y demás, hicimos un trabajo de mesa muy padre, el cual yo agradezco muchísimo la generosidad de todos ellos de haberme invitado. Y pues toda la preparación que tuve que hacer física también, ¿no? El entrenamiento que, bueno, con todo el equipo de Balu, Juan y Bela, que nos entrenaron a mí y a los chicos, hacer maromas, aprender. Tengo una secuencia en la serie donde hay una coreografía en donde me... Son golpes con Marcela Girado, una de las actrices de la serie. Y pues hubo que tener mucha preparación, entrenamiento, armas, disparos, y como toda esta parte que fue muy divertida. Terminamos todas moretadas, pero fue muy divertido. Justamente esta parte de la preparación, también queríamos preguntarte, evidentemente todo lo táctico, los audios que seguramente debiste haber escuchado de casos reales, estar realmente con inspectores, con policías. Técnicamente debió haber sido muy difícil, pero emocionalmente, el cargar en tus hombros con una historia tan pesada, con una infancia tan difícil, cómo fue esta preparación también emocional, psicológicamente, para interpretar, ver en la piel a Eugenia. Fíjate que hay muchas cosas en donde me identifico con el personaje de Eugenia, entre ellas como esta infancia tan dura que tuvo de pronto, que de pronto eso lo sacas y sacas herramientas de lo que aprendes de ahí para poder llevar hoy tu vida, ¿no? De alguna forma lo que pasa con Eugenia, sin decir ningún spoiler, es que sí afecta de una manera muy potente lo que, pues, de dónde viene ella, ¿no? Entonces, este, pues sí hubo una preparación, hubo un trabajo de mesa, te digo, ensayos con Juancho el director, con Leche, con los actores, ensayamos, gracias a Dios fue antes de pandemia, entonces sí pudimos ensayar así de que, ¿no? Porque luego hice una película ahorita en pandemia y todos los ensayos eran por su, no, aquí sí era el entrenamiento y los golpes y todo y incluso las escenas emotivas que tengo con Horacio, fue muy impresionante porque hace un personaje increíble en la serie y, pues, son personajes fuertes en la relación que tienen ellos dos. Entonces, sí hubo mucho chance de ensayar juntos y sacar este, ahora sí que esta historia de la mejor forma y así como está tan bien hecha, o sea, de verdad, yo cuando vi algunos capítulos ya terminados fue así de, esa es nuestra serie, guau, ya sabes. Está increíble, Bárbara. Muchas gracias, mucho éxito para este proyecto y todos los que vengan y estaremos al tanto de La Negociadora cada semana. Un abrazo muy grande. Gracias, otro abrazo para ti enorme. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye.